La grabación es la sesión ordinaria 8 de marzo del 2024. Siento las 17 horas con tres minutos en cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 53, numeral 1, 3, 4 y 5, 58, numeral 1, inciso C, 2 y 3, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 10, numeral 3, 11, numeral 1, fracción 1, 12, numeral 1, 13, numeral 1, fracción 1, 18, numeral 1, 29, numeral 1, de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 19, del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Oaxaca. Para el día de hoy, 8 de marzo del 2024, se convocó a las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de San Miguel Agobetitlán, Oaxaca, en la modalidad virtual o a distancia, a fin de celebrar sesión ordinaria. Por lo que solicito a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia. Consejero Presidente Camilo Alejandro Segundo. Presente. Secretaria Elizabeth Leiva Leal. Presente. Consejero Electoral Luis Bazán Cuenca. Presente. Consejero Electoral Blanca Flor Leiva Robles. Presente. Consejero Electoral Anaí Leiva Neri. Presente. Consejero Electoral Lucero Neri Aparicio. Consejero Presidente. Esta secretaria se permite declarar la existencia de quórum legal. Consejero Electoral. Así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siento las 17 horas con seis minutos del día 8 de marzo del 2024. Se instala la presente sesión ordinaria e instruyo a la secretaria del Consejo para que sirva poner a consideración de este honorable Consejo Municipal Electoral el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, consejero presidente, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Uno, lectura y en su caso aprobación del proyecto de acta de la sesión de instalación de fecha 27 de febrero del 2024 del Consejo Municipal Electoral de San Miguel Aguaguetitlán, Oaxaca. Dos, proyecto de acuerdo CEPCO 258-CME-02-2024, por el que se aprueba el horario de oficina del Consejo Municipal Electoral de San Miguel Aguaguetitlán, Oaxaca, para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Tres, proyecto de acuerdo, IEPCO 258-CME-02-2024, por el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo el reparto de los lugares de su uso común susceptibles de ser utilizado por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes e independientes indígenas o afromexicanas, para la colocación y fijación de propaganda electoral para la elección de concejalías al ayuntamiento del municipio de San Miguel Aguaguetitlán, Oaxaca, durante el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Cuatro, informe que rinde la presidencia del Consejo Municipal Electoral respecto a los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que guardan relación con el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Cinco, asuntos generales. Es la cuenta, consejero-presidente. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, ¿está a su consideración el proyecto de orden del día? ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? No. No. Si no hay alguna observación, solicito a la secretaria el Consejo a someter a votación el proyecto de orden del día. Con su autorización, consejero-presidente, solicito a las consejeras y consejeros manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. A favor. A favor. A favor. A favor. Gracias, consejero-presidente. Esta secretaria le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Tomando en consideración que ha sido aprobado el orden del día, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos con fundamento en el artículo 22, numeral 7 del reglamento de sesiones de los consejos institucionales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, pregunto a ustedes si desean incluir algún punto en asuntos generales. En virtud de que no existen intervenciones, le solicito a la secretaria de este consejo electoral que continúe con el desarrollo de la sesión. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos institucionales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día mismo que fueron circulados previamente para su conocimiento, procediendo únicamente a la lectura de los puntos de acuerdo y el análisis de los mismos para someterlos a su aprobación. Adelante con la consulta, secretaria. Con su autorización, consejero, presidente, consejeras y consejero, integrantes del consejo, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día en virtud que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. A favor. A favor. A favor. Por mayoría de votos, la dispensa de lectura solicitada. Ha sido aprobado. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Tenemos como número uno lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión de instalación de fecha 27 de febrero del 2024 del Consejo Municipal Electoral de San Miguel Aguaytlán, Oaxaca. Es la cuenta, consejero, presidente. Gracias, secretaria. Consejeras y consejero, ¿está a su consideración el proyecto de acta que acaba de dar cuenta la secretaria? ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra, de la voz? Perdón. Si no hay observaciones, le pido a la secretaria someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejero, presidente. Desde el Consejo, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Si esta, va a hacer el proyecto de acta que haga el sentido de su voto. A favor. A favor. A favor. A favor. Con su considero, presidente. Esta secretaria le informa que ha sido aprobado el proyecto de acta referida. Muchas gracias, secretaria. Por favor. Primero. Se aprueba el horario de oficina del Consejo Municipal Electoral de San Miguel, Agua Huetitlán, Oaxaca, que será de las 10 en punto horas y de 17 en punto a 20 horas de lunes a lunes y los días sábados. Mismo que sé que es obligatorio para la presidencia y secretaria con la salvedad de las actividades que se realicen al interior del Consejo Municipal Electoral y de las comisiones oficiales a las oficinas centrales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en el cumplimiento de sus funciones. Lo anterior, sin menos cabo de que cuanto se trate del vencimiento de plazo o término legal, se deberá prever las guardias necesarias. O bien, cuanto a alguna dirección ejecutiva, unidad técnica o coordinación administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, solicita algún informe, documento o ejecución de actividades deberán ser atendidos en el momento que así se instruya o alguna actividad así lo requiera. Segundo, la presidencia y secretaria, así como el personal administrativo del Consejo Municipal Electoral, deberán sujetarse a la disposición legal referente a que duren los procesos electorales todos los días y horas. Son hábiles y los plazos se computarán de momentos a momentos. Y si están señalados por días, estos se considerarán de 24 horas. Tercero, remítase el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización y de Capacitación Electoral para los efectos correspondientes. Cuarto, publiquese el presente acuerdo, así como sus anexos, en los estrados del Consejo Municipal Electoral de San Miguel a Bogotá. Es la cuenta, consejero-presidente. Gracias, secretaria. Consejera y consejero electoral, así como las representaciones de los partidos políticos, ¿está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta la secretaria? ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? No. No. Si no hay observaciones, le pido a la secretaria someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera, consejero-presidente, consejeras y consejero, integrantes del Consejo, sírganse manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO 258-CME-02-2024, por el que se aprueba el horario de oficina del Consejo Municipal Electoral de San Miguel a Bogotá, Oaxaca, para el proceso electoral local ordinario 2023-2024, por lo que solicito, manifiesten el sentido de su voto. A favor. A favor. A favor. Consejero-presidente, esta secretaria le informa que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Como punto número tres, proyecto de acuerdo IEPCO 258-CME-02-2024, por el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo el reparto de los lugares de uso común, susceptible de ser utilizado por los partidos políticos, coaliciones, cantidaturas independientes e independiente indígena o afromexicana, para la colocación y fijación de propagandas electorales, para la elección de concejalías al ayuntamiento del municipio de San Miguel, Agüehuetitlán, Oaxaca, durante el proceso electoral local ordinario 2023-2024, por lo que me voy a permitir dar lectura a los puntos de acuerdo. Primero, se aprueba el procedimiento para llevar a cabo el reparto de los lugares de uso común, susceptible de ser utilizado por los partidos políticos, coaliciones, cantidaturas independientes e independientes, indígenas o afromexicanas, para la colocación y fijación de propaganda electoral para la elección de concejalías del ayuntamiento del municipio de San Miguel, Agüehuetitlán, Oaxaca, durante el proceso electoral local ordinario 2023-2024, mismo que se establece en el documento que se anexa al presente y que forma parte integral del mismo. Segundo, en caso que el 06 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Miguel, Agüehuetitlán, Oaxaca, haya permitido solicitud de espacio de uso común para la colocación de propaganda electoral a concejalías del ayuntamiento y, en su caso celebrado, el convenio correspondiente, la presidencia de este Consejo Municipal Electoral dará seguimiento oportuno a efectos de complementarlos o, en su defecto, realizar lo establecido en el presente procedimiento. Tercero, remítase el presente acuerdo a la dirección ejecutiva de organización y capacitación electoral del VIEPCO para los efectos correspondientes. Cuarto, publiques el presente acuerdo, así como su anexo en el estrado de este Consejo Municipal Electoral. Es la cuenta, consejero, presidente. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, ¿está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta la secretaria? ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? No. Si no hay observaciones, le pido a la secretaria someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejero, presidente, consejeras y consejero, integrantes del Consejo, sílvanse a manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO 258-CME-02-2024, por el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo el reparto de los lugares de uso común susceptibles de ser utilizado por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes e independiente, indígenas o afromexicana, para la colocación yificación de propagandas electorales para la elección del concejalías al ayuntamiento del municipio de San Miguel o de Oaxaca, durante el proceso electoral local ordinario 2013-2024, por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto. A favor. A favor. A favor. Consejero, presidente, el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Como número cuatro, informe que rinde la presidencia del Consejo Municipal Electoral respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca que guarda relación con el proceso electoral local ordinario de 2023-2024. Es la cuenta, consejero, presidente. Muchas gracias, secretaria, por lo que procederé a dar lectura al informe correspondiente. Gracias. 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 que la operación de las bodegas electorales de este Consejo Municipal Electoral tiene su alcance a partir de la recepción de los paquetes electorales y su respectivo resguardo al concluir la jornada electoral hasta la conclusión del cómputo distrital de la elección para que posteriormente se trasladen los paquetes electorales de la elección, así como los materiales electorales a la bodega central del Instituto para su resguardo. Hasta en tanto, concluya el proceso electoral local ordinario 2023-2024 y el Consejo General del Dierco apruebe la destrucción, desincorporación y, en su caso, conservación. 3. Proceso de determinación de la bodega electoral. 1. En coordinación con la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral del Dierco, quien mediante oficio Dierco D.O.C. 0360-2024, de fecha 4 de marzo del 2024, instruyo a este Consejo Municipal Electoral con cabecera en San Miguel Aguavititlán, iniciar los trabajos de determinación de bodegas electorales mediante una cédula en la que se asentarán las características físicas de dichos espacios, así como las adecuaciones necesarias a fin de apegarse a las características establecidas en el anexo 5 del Reglamento de Elecciones. 2. Este Consejo Municipal Electoral, a partir del 17 de marzo del 2027, inició los, perdón, 2024, los trabajos de identificación de los espacios idóneos dentro de las instalaciones de la sede municipal que se adecuarán como bodega electoral, considerando principalmente los siguientes aspectos. 2.1. La proyección de casillas electorales que se instalarán en la demarcación territorial del municipio de San Miguel Aguavitlán el día de la jornada electoral son tres casillas, lo que equivale a un mismo número de paquetes electorales de la elección de ayuntamiento. 2.2. Para reducir las posibilidades de algún incidente en la ubicación de la bodega, se observaron los siguientes aspectos. A. Estar alejada y evitar colindancias con fuentes potenciales de incendios o explosiones como gasolineras, caseras, gasoductos, fábricas o bodegas de veladoras, cartón, papel, colchones y productos químicos inflamables. E. Estar retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una corriente por exceso de lluvias, como son los ríos, fresas y lagunas. C. Estar provista de un buen sistema de drenaje dentro del inmueble y en la vía pública. D. Contar con un nivel de piso por arriba del nivel del piso exterior, lo que reducirá riesgos en sus casos de inundación. 4. La bodega electoral se encuentra ubicada al interior de la sede del Consejo Municipal, cito en calle Benito Juárez, sin número, Colonia San Miguel Aguaytlán, código postal 6971, municipio San Miguel Aguaytlán, en el estado de Oaxaca, México. Se determinó que la bodega electoral de documentación electoral se ubicará en una habitación de inmueble, la cual consta de las siguientes dimensiones. Ancho, 3 metros con 50 centímetros. De largo, 4 metros con 75 centímetros. Alto, 2 metros con 75 centímetros. Diagnóstico de necesidades de acondicionamiento. Instalaciones eléctricas. Se encuentran en buenas condiciones, por lo que no requieren mantenimiento. Techo. Se encuentran en buenas condiciones, por lo que no requieren mantenimiento. Drenaje pluvial. Se encuentra en buenas condiciones, por lo que no requiere mantenimiento. Instalaciones sanitarias. Se encuentran en buenas condiciones, por lo que no requieren mantenimiento. Ventanas. Se encuentran en buenas condiciones, por lo que no requieren mantenimiento. Puertas. Se encuentran en buenas condiciones, por lo que no requieren mantenimiento. Cerraduras. Se encuentran en buenas condiciones, por lo que no requieren mantenimiento. 6. Equipamiento. De acuerdo al número estimado paquetes electorales que se resguardarán, así como a las especificaciones que establece el anexo ciclo del reglamento de elecciones, se contempla equipar la bodega electoral con los siguientes. 7. Requerimiento. Anaqueles metálicos. 1. Tarimas. 0. Extinguidores. 1. Lámparas de emergencia. 1. Señalizaciones. 1. Lo anterior de informa para los fines conducentes. 7. Atentamente, sé Camilo Alejandro II, presidente del Consejo Municipal Electoral con cabecera en San Miguel Aguaytán, Oaxaca. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? No. 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 Si no hay observaciones, le pido a la secretaria continuar con el desarrollo de la sesión. Como número 5, tenemos asuntos generales. Me permito hacer el conocimiento de este consejo, que no fue enlistado ningún asunto en este punto del orden del día. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Desahogo, perdón, con el desahogo del orden del día. Consejero presidente, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Consejeras y consejeros, consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado los puntos del orden del día. Clausuro los puntos del orden. Clausuro la presente sesión ordinaria, ciento las 17 horas con 37 minutos del día 8 de marzo del 2024. E instruyo a la secretaria para que proceda a levantar el acta correspondiente. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.